Un dren que fue tapado en algún tiempo y que ahora debe ser una medida urgente a atender. En la siguiente nota les contamos en detalle porque es un constante reclamo los que hacen los pobladores de Las Garzas. Veamos. Portando carteles y usando mascarillas, un grupo de moradores de Las Garzas de Pimentel protestaron por la inasistencia de los funcionarios de EPSEL, Junta de Arregantes y de la Inmobiliaria Centenario a una reunión convocada por la Municipalidad de Pimentel para solucionar la obstrucción del tren que se ha convertido en un foco de contaminación y peligro para los pobladores. Todo el tema del tren, queremos solución, la contaminación está demasiado, los insectos todos están saliendo, moscas, sapos, ratas, demasiados insectos están saliendo, por favor, queremos solución. Que vengan de una vez las autoridades competentes, EPSEL, por favor, acércate. Los manifestantes indicaron que a pesar de sus múltiples reclamos, las autoridades hacen caso omiso al pedido de la población en solucionar este problema desde el año pasado. Una comisión multisectorial firmó un acta de compromiso para reabrir el tren que había sido tapado por EPSEL, tras la demanda interpuesta por la Junta de Usuarios. Sin embargo, la Junta de Arregantes recomendó cerrar el tren porque ya no se usa. Vamos a tener una reunión el día 18 en la Municipalidad de Pimentel, por favor, acudan, queremos la solución de acá, de las garzas. Los dirigentes viajaron a Lima para solicitar la intervención del Ministerio de Vivienda, sin tener respuesta a esta demanda. Como se recuerda, las últimas lluvias motivó el colapso de dichotre. Queremos la solución. Queremos la solución.